El cierre del 2020 ha sido trascendental para las naciones del mundo. Los ajustes económicos inician ante un año lleno de sorpresas, y la búsqueda de alternativas que dinamicen las economías se vuelve fundamental. Tal es el caso de Panamá, donde el gobierno ha implementado una nueva modalidad fiscal, que impulsará la reactivación del sector Mipyme que genera alrededor del 70% de los empleos en la nación de 4.2 millones de habitantes y una economía dependiente del sector servicios. Sabemos que está golpeada este sector de la economía y realmente es donde hay más personas trabajando y es la que inyecta la economía al país y en estos momentos está golpeada. Se trata de una ley que reforma el Código Fiscal Panameño, el cual establece un régimen especial tarifario desde el periodo fiscal de 2020 para el sector Mipymes, que perciban un ingreso anual total inferior a los 500.000 dólares. Es decir, un gravamen sobre la renta neta del 7.5% hasta el 22.5% en dependencia del ingreso anual total y exenciones del pago de impuesto complementario a las Mipymes que cumplan con ciertos requisitos. Tenemos ese optimismo de que en este mes de diciembre esas ventas puedan subir y por supuesto entonces esperar el año 2021 con todos los proyectos que se llevarán adelante para el apoyo a las Mipymes y a los comercios. Las medidas impuestas por el gobierno panameño para tratar de frenar la pandemia ocasionaron una abrupta caída en la economía del país centroamericano. En el periodo de enero a septiembre del 2020, los sectores económicos claves de Panamá han sido fuertemente golpeados por la crisis, lo que podría generar se eleve el desempleo del 7.1% hasta el 25% y la informalidad del 45% al 55% al cierre de este año.